No importa lo difícil que parezca, siempre hay un camino, cuando la fuerza viene del corazón. Desde la tierra de los agarridos chancas, a Purima, otra vez, la chica que enamora, Celestina, Celestina Zamora. Caminando por la vida, he conocido a un chiquillo, el condenado era bonito, tiernamente me enamoré. Él me dijo que me amaba, como una total alegría, era jodido y desprechoso, en poco tiempo me abandonó. Esta linda obra musical, hace del corazón de mi amigo, Washingtonera. ¡Así, así, así! ¡Qué lindo suena ese requinto del juguetín, Edward Chávez y Edwin Chávez! Caminando por la calle, encontré ese condenado. Le dije hola, amorcito, como una tonta me despreció. Caminando por la calle, encontré ese condenado. Le dije hola, amorcito, como una tonta me despreció. ¡Dale nomás, dale nomás! ¡Dale nomás, dale nomás! Es de vergüenza, hasta de viejo, sigue andando, de brazo en brazo, tarde o temprano. El condenado, triste y llorando, terminaré. ¡Ahora! Es de vergüenza, hasta de viejo, sigue andando, de brazo en brazo, tarde o temprano. El condenado, triste, sufriendo, terminaré. ¡Oye, pero qué bueno que está la fiesta! ¿Tú qué dices? ¡Odirón, quiste el sueldo! ¡Vácila! ¡Vácila! ¡Vácilate! ¡Ahí! ¡Vácila con la punta, chanca con el toque! ¡Vácila con la punta, chanca con el toque! ¡Así, así, así, así! ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Vueve tu móvil! ¡Vueve tu móvil! ¡Vueve tu móvil! ¡Vueve tu conmigo! ¡Vueve tu conmigo! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue lo más amoroso! ¡Muévete, muévete, muévete como anoche, papito! ¡Cómo bailan las chicas solteritas de Pichaca! ¡Aza casi! ¡Ello! ¡Niabella! ¡Una marca! ¡Cachagua! ¡Lindos recuerdos! ¡Ay, no! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Lindos recuerdos! 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 ¡Lindos recuerdos!